¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Hoy ya faltan solamente 14 días para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. ¿Quieren conocer a la siguiente? ¡Híjole! ¡Sí, queremos! ¡Hemos destapado a varios! Pero, señora, solamente quiero decirle, señora, chicas, chiques, es momento de destaparla. Ver nada más. Así dice, señora. Los videos de hoy, en esta mañana, los traigo en exclusiva a los ensayos del mejor musical de todos los tiempos, Amor Sin Barreras. ¡Acompáñenme! Disculpen, disculpen que interrumpa el calentamiento, pero tengo una noticia muy importante que darle a mi querido Marco León. Ya lo hemos visto bailar en Amor Sin Barreras. Pero traigo la noticia. Te entrego la estafeta porque va a ser parte de Las Estrellas Bailan en Hoy. Así que vas a tener que demostrar de qué estás hecho. Y como tu padrino, te voy a poner la estrellita de la suerte. De la suerte. De la suerte. ¡Marco Colucci! Bienvenido, Marco. Estás en Las Estrellas Bailan en Hoy. ¡Uh! 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 Marco León de Amor Sin Barreras. Guapo va que le baila. ¿Ya baila? Oye, entonces eso quiere decir que las estrellas que vayan a estar tienen que aumentar el nivel de baile. ¡Ay, ya la morregó! Porque el borrón ya lo escapamos. Lo interesante es cómo se van a conformar las parejas. Eso me da mucho morbito. Sí, porque habría que ver quién es la pareja. ¿Quién es la pareja de este guapo? Sí, sí. Para ver también si baila igual o baila dos, tres y quién levanta a quién. O sea, ¡híjole! Oye, lo que sí sé de parte de la producción que no me permiten decirles que hay mucha, pero mucha sorpresa. Mucha, mucha sorpresa. Yo pensé que iba a decir carne. ¿Esta temporada? Carne. Ah, no, carne. Sí, va a haber. Belleza de hombre y mujer también va a haber. Pero de que va a haber mucha sorpresa esta temporada, agárrense. Y mañana, señores. Sí, mañana, o sea, después de hoy. Ok, bye. Tenemos una gran sorpresa. Tenemos un súper confirmado, pero aquí en vivo. ¿Mañana después de hoy? Aquí lo vamos a destapar. Ah, es que dijiste que mañana después de hoy. Es que no, es mañana, pero es un chiste muy tonto. Mañana como quien dice mañana. Mañana después de hoy, claro, no. Pero mañana va a estar en vivo, es la verdad, aquí de carne y hueso. Y aquí lo vamos a destapar. La siguiente estrella. La siguiente estrella. Muy bien, negro. Así que el lunes 2 de octubre arrancamos con las estrellas. Bailan en hoy. Así que... ¡El lunes 3 de octubre!? Gracias.